Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión vamos a ver un comando, lo que preparo aquí mi escena, vamos a ver un comando que se llama Dupech o Duplicar Arista. Antes de comenzar esto, quiero comentarles que como en todas las películas, como en todos los programas, o en la mayoría, me atrevo a decir, hay errores de traducción y en ocasiones aquí en Rhinoceros, digamos que lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como arista, lo traducen como borde y viceversa. Aquí sí es cuestión de prenderse cada comando, los cuales iremos viendo en diferentes videos, pero quería hacer esa aclaración. Bueno, para empezar, este comando se va a llamar Duplicate Edge, Dupech, Duplicar Arista o Dupe Arista, ¿sí? Este comando te va a servir para clonar primero qué es una arista, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque en los cursos que yo doy, yo creo que el 75, 80% de las personas que atiendo, llámense o díganse ingenieros, ingenieros industriales, diseñadores gráficos, arquitectos, etcétera, 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 no conocen lo que es una arista o no lo tienen bien definido. Como tal, una arista va a ser, digamos que tenemos todo el contorno de algo, un segmento de ese contorno va a ser una arista. Ya de aquí hay cambio de plano, por ejemplo, de aquí vamos hacia acá, esto es una arista. Cuando hay cambio de plano hacia otra dirección, ahí tendríamos otra arista, ¿no? En este caso, mi esfera no me va a servir como tal para dar estos ejemplos, pero chequen. Primero lo vamos a hacer en inglés, voy a poner guión bajo, Dupe Edge, si tu comando, más bien si tu programa ya está en inglés, pues no pongas guión bajo. Si lo pones aún así no pasa nada, voy a poner aquí Dupe Edge y me permite seleccionar una o varias aristas que quisiera duplicar, es decir, no importa si es de una superficie, voy a dar un Enter, me acaba de clonar esto y lo transforma en un vector, ¿sí? Voy a dar una vez Control-Z, voy a repetir mi comando y ahora voy a seleccionar, no sé, estas tres, voy a dar un Enter. Aquí tendría mis elementos. Si yo quiero seleccionar todas, puedo seleccionar todas, ¿no? Aunque para eso hay otro comando, pero puedo seleccionar todas, te las voy a duplicar con todo y la curvatura que tenía la superficie o el sólido original. Ahora, quiero hacer énfasis en algo y es que cuando tú clonas, así como vayas seleccionando, es como van a clonarse los vectores, ¿a qué voy con esto? A que son separados, ¿sí? Si yo quisiera que estuvieran juntos por medio de este comando, al menos, porque para eso hay otro comando, lo insisto, sería con Join, ¿no? Aquí ya tendríamos unido esto. Ahora, esto lo hice en una superficie, pero chequen, voy a creer aquí, me faltó crear una malla. Voy a ponerlo aquí en español, no recuerdo si yo lo puse en español. Dupe arista, aquí tendríamos mi comando y yo puedo seleccionar igual de una malla, ¿no? Igual esto lo va a clonar, va a ser un vector y si quiero unirlo le tengo que presionar Join y ya está unido, ¿sí? Ahora, tenemos aquí el ejemplo de una superficie que es esta, que ya lo hice ahí. Tenemos el ejemplo de la malla y ahora tenemos el ejemplo de un sólido, no pasa nada. Ahora, el ícono estaría aquí, clic sostenido, sería este ícono de aquí, duplicar arista, voy a seleccionarlo y voy a seleccionar las orillas, las aristas que yo quisiera llegar a clonar, ¿no? Nada más hay que acercarnos lo suficiente. Yo quiero tal vez clonar esta, quiero clonar esta, esta y este es un buen ejemplo, ¿no? Que sería un poquito de lógica. Si yo acepto, esto no lo puedo unir porque no se toca. Si yo quisiera hacer algo parecido, pues lo puedo agrupar, ¿no? Agrupado va a estar ahí y lo puedes agrupar después, ¿no? Pero como no se toca, no lo puedo unir, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, ya lo utilizamos en superficie, en una malla y en lo que es un sólido. Este comando yo lo utilizo mucho. Si ustedes ya modelan un poquito en reino, se darán cuenta que hay ocasiones que crees que ya no vas a utilizar un vector por ahí y de repente lo suprimes y luego te das cuenta que sí te sirve. Si ese vector te ayuda a construir algo de esta entidad, muy probablemente puedas duplicar una arista para rescatar ese vector, ¿sí? Cuando ya no puedes dar control Z. También hay ocasiones que por el método de construcción que estamos siguiendo, es necesario clonarla porque la necesitamos. Puede para hacer un barrido, por ejemplo, no sé. Check it. Por decir algo, ¿no? Yo aquí quisiera, voy a hacer un duplicate de este, de este, de este y de este. Acepto. Ahí ya tendría lo que es clonado lo que es mis aristas y ya las tengo unidas, por decir algo. Y no sé, yo pudiese llegar a, no sé, copiar esto acá, hacer una línea que una lo que es estas dos entidades o modificar esta, hacerle una, eh, una curvatura diferente dependiendo de lo que esté construyendo. Voy a esconder esta para que no me estorben. Y aquí puedes hacer, ¿no? Un barrido por, por dos carriles, ¿no? El primer carril, el segundo y esta curva, ¿sí? Dependiendo de lo que estés construyendo por ahí. Y bueno, pues, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que les haya agradado. Si no conocías este comando, espero que te haya quedado claro. Es muy sencillo, pero este comando, yo lo utilizo bastante para lo que es el modelado. Eh, repito, hay ocasiones en que te ahorra muchísimo tiempo. O sea, yo puedo clonar ciertas aristas. Imagínense que estos vectores, estos de aquí, yo no los tengo por algún motivo, porque esto salió de X manera, ¿no? Pero yo necesito trazar este vector. Si yo no es, o sea, no se me ocurre de alguna otra manera, ¿no? Si yo quiero ir con la herramienta de curva, ir de cerca, 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 pero no voy a tener lo mismo seguramente. Este, yo puedo hacer nada más un duplicate. O simplemente si me interesa, imagínense que de aquí o de acá hay un, una pequeña nervadura, algo por el estilo, yo puedo apoyarme de este tipo de comandos. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda, este, cualquier duda, cualquier comentario en la parte de abajo. También si quieres apoyar al canal, puedes ser de patrocinador de lo que es el canal. Ahí hay diferentes rangos. También hay un link de donaciones en lo que es la descripción. Y si no te es posible, puedes dejar tu like, puedes suscribirte, en caso de que no lo estés. También puedes dejar correr algunos de los anuncios que te van a estar apareciendo abajo, entre el video o al final. Hay algunos que no estorban y me sería de muchísima ayuda. Y bueno,